hola hola amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy bienvenidos sean a historias impactantes con su amiguín con su amigo el calaquín calaquinero hoy amigos hoy es otro día soleado hoy estamos aquí por calles del centro histórico de la ciudad de méxico amigos estamos en lo que es el eje central y pues aquí cerquita nos queda la friki plaza amigos entonces quiero que me acompañen a lo largo de este vídeo porque estaremos viendo el cómo se encuentra la friki plaza y también estaremos viendo cómo se encuentran algunos locales algunas accesorias y también una que otra plaza que se encuentra aquí por el eje central bueno quiero que me acompañen a lo largo de este vídeo comencemos bueno amigos aquí podemos ver a la friki plaza que se encuentra abierta la friki plaza estuvo pues cerrada amigos amigas y pues ya se encuentra abierta ya se puede pasar a comprar vamos a verla por dentro está abierta la friki plaza pero por dentro como está que se puede encontrar adentro bueno pues aquí vamos subiendo las escaleras eléctricas esta es pues la entrada para ingresar para ingresar a esta plaza entonces aquí podemos ver que hay un negocio hay un negocio que se encuentra abierto entonces así están los negocios vamos a recorrer los pasillos de esta plaza acompáñenme ok amigos saben de qué me estoy dando cuenta saben qué es lo que estoy observando qué es lo que estoy notando que hay unos negocios que se encuentran abiertos y hay otros que se encuentran cerrados miren este negocio está abierto mientras que se encuentra al lado está cerrado el siguiente negocio que se encuentra al lado de este mismo si se encuentra abierto hay un negocio abierto y el al lado se encuentra cerrado y así se están turnando los días para abrir estos negocios el día de mañana pues estarán abriendo los negocios que se encuentran cerrados el día de hoy esto es con la finalidad de hacer que las personas no se aglomeren hacer que pues haya sana distancia a lo largo de estos pasillos de la friki plaza ven amigos este estos dos negocios están cerrados este otro negocio está abierto y para los que no conocen la friki plaza pues se preguntarán que se puede encontrar la friki plaza que son esos artículos que es eso que se ve a pues son juguetitos del dragon ball es juguetitos de como de chinos de japón que son japoneses toda clase de juguetes pues de allá de él de los países orientales que también son de caricaturas de cómics de mangas y de todo un poco cositas en pocas palabras frikis bien estas playeritas que son estampadas la gran mayoría de los negocios que se encuentran aquí en la friki plaza tienen este tipo de juguetes que se les llama pop son unos muñequitos y esos muñequitos pueden ser de todos los personajes existentes como lo son pues spider-man batman pueden tener de los avengers está el tanos bien aquí está el hombre de negro de todos son unos muñequitos chiquitos que viene en la cajita ahora hemos subido al segundo piso y vamos a recorrer los pasillos de este segundo piso amigos otra cosa que también puedo observar es que hay videojuegos videojuegos de todo tipo hay veo que hay playstations xbox y de todo un poco y ¡Gracias! 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 Los negocios y plazas que se encuentran aquí en el eje central, pues se pueden encontrar, se venden artículos electrónicos, se reparan celulares, tabletas, computadoras, se vende todo para el celular, como lo son cargadores, audífonos, memorias. Amigos, deseo que este video les haya gustado, compartanlo para que más personas estén informadas de que la Friki Plaza y los negocios del eje central Lázaro Cárdenas están abiertos, suscríbanse, denle like a este video, gracias por su atención, hasta pronto.